Continuamos, un taxi con placa 8T29547 fue captado por unos ciudadanos a través de este video de celular en el momento que rompía el vidrio del auto estacionado y se mantenía en espera para realizar sus fechorías. Los mismos ciudadanos que grabaron el video comenzaron a gritar para alertar y en ese momento cuando el taxi arranca y se aleja del lugar. 29547 es la placa de este taxi.